No quiere enamorarse, dice que se queda sola Y no ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla No quiere enamorarse, dice que se queda sola Y no ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Sale y no tiene preocupaciones Muchas relaciones y todas con desilusiones Si la ves acompañada solamente con ocasiones No te da confianza y si le falla no cuenta que te perdone Me concentra su cuerpo de mala Nos conocimos en la disco y terminamos en mi sala Siempre lo hacemos sin demora No tenemos ni límites ni horas La debilidad de todo hombre Y llama la atención, ella lo sabe No crean en el amor Su corazón se rolla y ya no encuentra la llave Quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Tienes la sustancia, me gusta tu elegancia Tienes su apartamento pero se queda en hoteles Vendido Chanel, blanca la Mercedes Tiene estilo caro y un hermoso cuerpo Que me mantienen muerto Que me mantienen muerto Dice que se queda sola, que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola, ya no quiere enamorarse Y su vida nadie la controla, ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola, ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola, ya no quiere enamorarse Y su vida nadie la controla, sabe